El 19 de abril falleció el ex presidente de la República de Chile, don Patricio Elvin Azúcar, el mismo quien se enfrentó en un debate al candidato al pinochetismo, Hernán Vigibuc, y la ha ganado. Fue electo presidente de la República de Chile el 14 de diciembre de 1989, asumiendo el mandato casi tres meses después, el 11 de marzo de 1990.